Recibiré a su manera Al se acerque allá Esperaré serenamente Si ves que yo he sido así Te lo diré sinceramente Viví la inmensidad Sin conocer jamás fronteras Fue sin descansar Y a mi manera Jamás viví en amor Que para mí fuera importante Fue solo la flor Lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Si bien todo esto fue A mi manera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré Casiéndome Puedo seguir Hasta el final A mi manera Casiéndome 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 como era, y así logré vivir a mi manera, porque sabrás que un hombre a mí conocerás por sobrevivir, no hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué vivir, puedo seguir hasta el final. A mí me alejarás.